El presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, en su primer día como mandatario se pronunció ante las Fuerzas Armadas del país en el cuartel militar Mariscal Zavala, en el Comando Regional Central. Hace 13 años Llamatey salía de la prisión instalada dentro de la brigada, luego de haber sido liberado de un caso en el que se le acusó por participar en la planeación y ejecución de siete reos en la prisión de Pavón, quienes habían construido casas, restaurantes, salas de videojuegos y laboratorios para producir drogas dentro de la cárcel. Médico y cirujano retirado, exdirector del sistema penitenciario y candidato en cuatro ocasiones a la presidencia. Llamatey además aseguró en su discurso inaugural como mandatario del país centroamericano que combatirá a las pandillas. Durante los próximos cuatro años y sin oportunidad de reelegirse, Llamatey dirigirá el destino político de Guatemala junto a su compañero de fórmula, el empresario Guillermo Castillo.